Ha sido bastante exitoso, fructífero, la relación que se ha establecido. Hemos visto más de 37 publicaciones científicas, más de 20 estudiantes y investigadores jóvenes de intercambio en el entorno internacional, casi 800 mil dólares en propuestas financiadas para la investigación y, últimamente, en torno al COVID-19, hemos tenido unos 15 estudiantes de práctica de Colombia que han estado trabajando con CIS, enfocados en las áreas temáticas de envejecimiento, salud mental y uso de drogas y políticas públicas. Así que, muy encantados de anunciar este acuerdo. Han sido unos años muy, muy buenos y, con este acuerdo, esperamos tener mucho más éxito y por mucho más tiempo hacia adelante. Sin más palabras, paso la palabra a la siguiente persona. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cris, por comenzar. Y quiero darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en esta instancia en la que oficializamos el convenio suscrito entre la Universidad Mayor y el MAMEL School of Public Health de Columbia University. Antes de comenzar, les recordamos que pueden activar la opción de traducción simultánea para quienes quieran escuchar esta presentación en inglés. Lo pueden hacer en la parte inferior de sus pantallas. Queremos saludar de manera especial al rector de la Universidad Mayor, el señor Rubén Covarrubias, al vicerector de investigación de la Universidad Mayor, Patricio Manque, al gerente de programación y comunicaciones de Columbia Global Center, Cris Morinari, y a la directora de prácticas en terreno en el MAMEL School of Public Health, Ana Jiménez Bautista. Asimismo, reiteramos el agradecimiento a todos quienes hoy se encuentran presentes en esta actividad, que simboliza el inicio de una alianza estratégica entre ambas instituciones, cuyo objetivo central es contribuir a una mejora enfocada en la educación e investigación. Esta alianza colaborativa permitirá y fomentará particularmente la investigación de excelencia y el intercambio de estudiantes y académicos. Así que muchas gracias de nuevo a Cris Molinari por sus palabras y invitamos ahora a la directora de prácticas en terreno en el MAMEL School of Public Health, Ana Jiménez Bautista, a entregar unas palabras. Muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí al lado del rector Covarrubias y el vicerector Manque, y también con Álvaro Castillo y Pia Mauri, con Cris Molinari. Nosotros hemos sido grandes beneficiarios y yo le doy la gran bienvenida a este acuerdo porque pienso que va a solidificar lo que comenzamos como una idea de un intercambio bastante simple cuando Esteban Calvo, conocimos a Esteban y decidimos intercambiar estudiantes. De inmediato recibimos el apoyo del Centro Global de Chile y de su directora y comenzamos a enviar estudiantes. En realidad esto fue el inicio y a medida que se fue solidificando este trabajo, entonces decidimos y vimos la necesidad de tener un acuerdo que facilitara ya de manera más formal este intercambio de estudiantes, estas investigaciones, etc. Y nosotros pensamos que ha sido enhorabuena y en un momento crítico y que el equipo de investigadores del CIS que trabaja con Esteban Calvo en la Universidad Mayor ha sido de un apoyo excelente. Este acuerdo va a permitir que nosotros podamos dar mayor estructura y que podamos engrandecer el trabajo que ya se ha venido haciendo y que no voy a repetir porque Cris nos dio los números. Y también este acuerdo en realidad llega en hora buena porque como vamos a ver un poquito más tarde con la profesora Pia Mauro y el profesor Álvaro Castillo, hay muchos asuntos multinacionales a los que nosotros podemos acercarnos. Nosotros esperamos que este acuerdo también sirva para poder canalizar mayores cantidades de recursos y poder obtener un mayor apoyo de la Universidad de Colombia y de la Universidad Mayor para este tipo de programas y que podamos nosotros engrandecer lo que ya se está haciendo. Así que muchas gracias, un gran honor estar aquí, deseando lo mejor y con estas palabras entonces paso a la próxima persona. Muchas gracias Ana Jiménez Bautista por tus palabras y en continuación invitamos al rector de la Universidad Mayor, el señor Rubén Covarrubias quien se dirigirá a los presentes en este encuentro. Cris, Ana, la verdad es que en las palabras de ustedes de alguna manera reflejan la importancia que tiene la colaboración mutua entre universidades. Nosotros vivimos en un lejano país del planeta muy diverso y creemos que tenemos realidades y siempre hemos creído que tenemos realidades que puedan ser de interés para universidades con un alto nivel de investigación como es Columbia University. ya se ocurrió yo no veo al doctor Calvo aquí pero Esteban fue el que ha liderado toda esta relación su su experticia y su gran capacidad de formar equipos y y la el alto nivel de productividad han hecho posible los resultados en esta relación que yo me atrevo a decir entre investigadores hoy al concretar este acuerdo tal como dice Ana permite facilitar todas las relaciones y potenciar sin lugar a duda los distintos proyectos los distintos programas que no solo se estén desarrollando sino que puedan surgir en un futuro cercano. Nosotros estamos realmente muy orgullosos de lo que ha realizado a través de nuestra vicerrectoría de investigación el doctor Calvo y su equipo porque son temas trascendentes son temas de fondo son temas que nos preocupan en la previa estábamos conversando fuera de micrófono hoy día la exposición de la doctora Mauro y el doctor Castillo es un tema emergente en Chile es un tema de alto nivel de preocupación como es la política de droga ese es un tema social ese es un tema que puede consumir a los países y si no actuamos con apoyados en la ciencia si no actuamos apoyados en la investigación si no actuamos apoyados en los que saben y han estudiado el tema los países empiezan a decaer y no es la idea para el país desde esa perspectiva nosotros estamos tremendamente agradecidos muy orgullosos de este trabajo conjunto y la verdad no es primera vez que nos encontramos en el país aquí en Chile con directivos y profesores de de ustedes y creo que este acuerdo nos va a poder potenciar y por último la reflexión Cris mencionaba un trabajo en este mundo de pandemia en este mundo que hace 18 meses nos tiene encerrados qué impresionante que este convenio se firme con esta presencialidad distinta porque estamos todos presentes lo único que no podemos hacer es tocarnos pero sí podemos en el fondo el mundo se acercó ustedes están en Nueva York yo no sé Ana dónde estás tú en este minuto pero la doctora Mauro le preguntaba dónde estaba en Nueva York y nosotros en Santiago de Chile 12 o 14 horas 12 horas de vuelo sin escala y estamos presentes y podemos suscribir un convenio podemos conversar de este convenio y podemos conocer de los avances en las investigaciones de la doctora Mauro y del doctor Castillo así que sin más muchas gracias y estoy convencido que este convenio potenciará lo que más nos interesa las políticas sociales muchas gracias muchísimas gracias a usted rector por sus palabras y ahora todos los invitados los dejamos con las palabras de nuestro vicerector de investigación de la universidad mayor el señor Patricio Manchia hola buenos días a todos primero me gustaría saludar a las autoridades de Colombia que hoy día nos acompañan a todas las autoridades de la universidad mayor y a todos los presentes y me gustaría obviamente partir diciendo que estamos muy muy felices con con la firma de este convenio que yo creo que viene a ratificar una relación de ya algunos años que venimos estableciendo entre nuestro centro de investigación en sociedad y salud y la universidad de Colombia que se ha traducido en lo que efectivamente se deben traducir los convenios ¿no es cierto? de intercambio de estudiantes la oportunidad de enriquecer los ecosistemas de tener una mirada global de la ciencia de permitir cambiar e intercambiar puntos de vista de aprender de diferentes realidades y también de impulsar una idea que nosotros conversamos mucho con Esteban cuando todo esto comenzó la idea de poder internacionalizar los esfuerzos de investigación que hacía la universidad y era un poco tener una mirada global abordar los problemas globales los problemas globales que existen en el mundo pero dándole una mirada local y yo creo que hoy día se va a reflejar incluso en la charla que vamos a tener donde hay dos miradas diferentes digamos sobre una misma problemática que es el uso y el consumo de drogas ¿no es cierto? y por lo tanto desde esa perspectiva yo creo que viene a ratificar este convenio un esfuerzo que estamos haciendo como universidad primero internacionalizarnos segundo de poder abordar problemas globales y a través de ese abordaje poderlo traducir en soluciones locales que se aplican a nuestra realidad que por lo que indicaba el rector en muchos sentidos es muy diferente del resto del mundo incluso por nuestra localización geográfica y lo segundo que quería mencionar es que este tipo de convenios también nos apuntan a una dirección que la universidad está tomando que es la interdisciplina ¿no es cierto? enriquecernos desde el punto de vista interdisciplinario la idea de poder tener un centro que aborde healthy society ¿no es cierto? sociedades saludables un poco está muy en línea con lo que estamos haciendo en muchos otros niveles a nivel de la universidad y que podemos y esperamos poder expandirlo también con colaboradores en columbia y university de hecho nosotros hemos tenido ya incluso algunos grants con otros investigadores del área de la facultad de medicina de la universidad justamente porque nosotros somos centro nacional de geosciencia estamos muy interesados en el envejecimiento desde la mirada más celular de la mirada más de la biología y yo creo que este esfuerzo que se está haciendo de darle una mirada más a nivel de sociedad a nivel de individuo yo creo que va a ir sumando para que podamos enfrentar uno de los grandes problemas que yo creo más allá de la pandemia y si en algún minuto esta pandemia termina que debería ocurrir tenemos que tener confianza en eso que es el tema del envejecimiento hoy día enfrentamos uno de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad es el tema del envejecimiento y esto tiene múltiples dimensiones tiene una dimensión social tiene una dimensión antropológica tiene una dimensión sociológica tiene una dimensión desde la biología y desde desde el trabajo que se está haciendo en el CIS del trabajo que se está haciendo como parte de este convenio desde el trabajo que estamos haciendo nosotros como Instituto Gerociencia desde la mirada también que están haciendo otros centros de investigación que tiene la universidad pensando en el cambio climático también como un como el marco y el escenario donde ocurre esta transformación de nuestra sociedad yo creo que todo esto aporta a que la ciencia se está globalizando se está fortaleciendo se está internacionalizando y eso creo que en el fondo son claramente reflejos de este convenio y finalmente quería no dejar pasar la oportunidad de destacar el liderazgo que ha tenido Esteban cuando llegó a la universidad nos propuso esta idea nosotros queríamos desarrollar un área en las ciencias sociales en las humanidades que tuviera una mirada que fuera atractiva que tuviera una mirada que fuera disruptora en el sentido de poder mirar estos problemas desde la forma más transversal posible con diferentes ángulos con diferentes metodologías con diferentes aproximaciones Esteban formó un excelente equipo que está constituido por investigadores de diferentes áreas todos con una mirada en diferentes problemas que nos afectan desde la perspectiva de la salud de la sociedad y cómo construir sociedades saludables y sin el trabajo de esfuerzo sin el trabajo perdón de Esteban y de su grupo este convenio no hubiese sido posible ha habido una voluntad muy positiva en recibir estudiantes en intercambiar nuestros académicos ha habido un intercambio permanente muy muy dinámico y estamos muy felices así que yo quería felicitar finalmente Esteban por su liderazgo por haber tomado esta visión que teníamos como universidad una visión que era compartida con Esteban y haberla traducido en lo que celebramos hoy día que es un convenio formal de una actividad que ya venimos desarrollando con Columbia así que estamos muy felices y ahora cedo la palabra y muchas gracias Muchas gracias vicerector por sus palabras y vamos a dar de nuevo el micrófono a Ana Jiménez Bautiza que nos quiere comentar algo más antes de que comencemos con el conversatorio Ana Jiménez Sí realmente estoy muy emocionada y al oír las palabras del rector Cobarrubias y del vicerector Manque quiero decir que para Melman es muy especial y es porque exactamente encaja con lo que es la visión de nuestra Escuela de Salud Pública que es la de un mundo justo y saludable para todos y de ver la salud como un derecho humano y no quisiera dejar de mencionar que nosotros pensamos al igual que usted vicerector Manque que encontramos una mina de oro en el profesor Esteban y su equipo y entonces por lo tanto tenemos que mencionar al Butler Aging Center que es el centro que nos comunicó y con quien Esteban está ligado en la universidad y que han sido grandes colaboradores de este esfuerzo también al interior de nuestra escuela junto con la oficina de práctica de campo que es la que yo dirijo así que muchas gracias muchas gracias y muy felices de este día Muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Quiero reiterar el agradecimiento a las autoridades que están con nosotros al rector de la universidad mayor el señor Rubén Covarrullas al vicerector de investigación Patricio Manque al gerente de programación y comunicaciones de Colombia Global Center Chris Molinari y de nuevo a la directora de prácticas en terreno en el Mailman School of Public Health Ana Jiménez Bautista Les quiero volver a recordar que pueden activar la opción de traducción simultánea para quienes quieran escuchar esta presentación en inglés lo pueden hacer en la parte inferior de su pantalla y también pueden escribir sus dudas que las vamos a leer al final y bien como hito de esta alianza vamos a realizar el debate legalizar o prohibir las drogas y quienes van a exponer hoy serán el doctor Álvaro Castillo docente del centro de investigación en sociedad y salud de la universidad mayor y la doctora Tia Mauro profesora de epidemiología del Mailman School of Public Health de Columbia University así que les damos el paso para que comience con sus presentaciones y muchas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes sobre la política de sustancias en los Estados Unidos y quiero agradecer al doctor Calvo por la invitación y a las autoridades de ambas universidades y a Columbia Global Centers y también reconocer al financiamiento que recibo de los institutos de salud nacionales en los Estados Unidos primariamente el Instituto Nacional de Abuso de Drogas y también a Columbia University Para enriquecer la discusión voy a empezar a hablar un poco con información general sobre el uso de sustancias en los Estados Unidos enfocándome en el uso de cannabis o sea marihuana y opioides después voy a identificar cómo distintas categorías de sustancias son reguladas y evaluar efectos de las leyes de cannabis de uso médico y terminaré con reflexiones y tiempo para preguntas de la audiencia y la meta de todo esto será discutir lecciones aprendidas a través de este experimento y explorar cómo podemos aprovechar el nuevo vínculo entre universidades para beneficiar la salud de gente en ambos países así que empecemos en 2019 más de 20% de personas mayores de 12 años en los Estados Unidos consumieron sustancias esta información fue derivada de una encuesta nacional anual que usamos para estimar el consumo y trastornos relacionados con distintos tipos de sustancias y no refleja el uso de alcohol o tobacco solamente los 48 millones de personas o una tasa de 17,5% de la población general que consumieron cannabis representan 84% de todos los que consumieron sustancias en el 2019 aún así la gente puede usar varias sustancias en un año y 3,5% consumieron analgésicos opioides recetados fuera del uso el uso médico y alrededor de 2% consumieron estimulantes como la cocaína o estimulantes recetados en el contexto de las Américas la prevalencia en la población general en los Estados Unidos y en Chile en el 2016 eran similares aproximadamente 14% en cada país Chile tiene el nivel más alto en América del Sur aún mayor que en Uruguay en el 2014 que es el año que legalizaron el uso de cannabis en ese país la prevalencia del consumo de cannabis es más alta en adultos jóvenes de 18 a 25 años que en otras que en otras edades visto aquí en la línea azul contrastando aumentos entre adultos consumo entre adolescentes bajó de un 15,8% en el 2002 a un 13,2% en el 2019 el consumo de cannabis en el último año ha aumentado entre adultos particularmente desde el 2007 cuando la prevalencia era aproximadamente 10% y aumentando a casi el doble en el 2019 a un 18% entre adultos el aumento entre hombres adultos fue mayor que el aumento entre mujeres en este periodo y este consumo incluye cualquier frecuencia o cantidad de uso en el último año y contrasta el nivel estable de uso entre adolescentes cuando nos enfocamos en el uso diario o por lo menos 25 días por mes también vemos que la prevalencia entre adultos ha aumentado desde el año 2007 después de un periodo estable antes de ese momento importantemente el consumo diario se mantuvo entre 1% entre adolescentes el aumento en consumo diario no se ha transformado en aumentos en trastornos asociados con el consumo de cannabis al nivel nacional al nivel nacional al contrario la prevalencia de trastornos ha sido estable o disminuido en este periodo y vemos las mismas trayectorias en todas las edades aún cuando examinando distintas medidas de trastornos es imposible hablar de la política de sustancias en los Estados Unidos sin hablar de los opioides 17% de las personas consumiendo sustancias en 2019 reportaron consumo de opioides de forma no medicinal la gran mayoría de estos 10 millones de personas indicaron consumo de analgésicos opioides recetados de forma no medicinal esto puede incluir personas usando sus propios analgésicos recetados de una forma no indicada o gente obteniendo estos analgésicos sin receta una minoría de la gente usando opioides reportó consumo de la heroína de la cual la mitad también consumió analgésicos de opioides el peor riesgo asociado con el consumo de opioides es la sobredosis que puede ser mortal y desde el 1999 más de 800.000 personas han fallecido a causa de sobredosis con alrededor del 70% siendo asociados con los opioides y aunque la sobredosis ha sido un problema desde hace años la primera ola de la crisis corriente empezó con aumentos de sobredosis relacionados con opioides recetados en 1999 en el 2010 empezamos a ver aumentos relacionados con la heroína y en el 2013 aumentos relacionados con opioides sintéticos como el fentanilo y más recientemente hemos visto aumentos relacionados con estimulantes incluyendo la cocaína y metanfetamina la tasa de muerte relacionada con la sobredosis ha aumentado particularmente entre adultos de 25 a 64 años con la tasa más alta entre adultos de 35 a 44 años en el 2019 y esta es una crisis nacional pero también ciertas regiones son particularmente afectadas como las de Apalacha y el sudoeste del país y con este contexto ahora podemos discutir la política El Controlled Substances Act o el acto de sustancias controladas es una ley implementada y aplicada a través de la Agencia Federal DEA o sea la Administración para el control de sustancias esta agencia de narcotraficantes y sus consecuencias legales el acto creó cinco categorías basadas en el uso médico aceptado y el potencial de abuso de las varias sustancias controladas Las cinco categorías o Schedules están organizadas de mayor a menor potencial de abuso o riesgo de dependencia y de menor a mayor seguridad de uso médico La Categoría La Categoría 1 son sustancias con alto potencial de abuso sin uso médico reconocido incluyendo el cannabis la heroína y el éxtasis La Categoría 2 son sustancias con alto potencial de abuso pero con uso médico reconocido incluyendo la cocaína metanfetamina y analgésicos opioides recetados Al estar en la Categoría 1 el uso de cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal aunque en 18 estados el uso recreativo es legal para adultos localmente Las prioridades de enjuiciar casos relacionados con el uso de cannabis pueden cambiar entre administraciones como los cambios que observamos desde la administración de Bush Obama Trump y ahora Biden Además de las implicaciones legales esta categorización ha impedido la investigación clínica limitando la información disponible para informar las leyes y regulaciones Por ejemplo hay límites estrictos sobre el tipo de uso de cannabis permitidos para investigaciones clínicas Todo el cannabis para este tipo de investigación debe ser obtenido a través de un laboratorio específico y puede que no refleje el tipo de cannabis disponible localmente Esto crea un círculo vicioso en el cual la ausencia de evidencia de uso médico causa el mantenimiento de la sustancia en la categoría 1 y la categoría 1 limita la investigación para saber si sus usos médicos podrían ser indicados Pero aún así las actitudes han movido a favorecer la legalización nacionalmente y desde el año 2000 el porcentaje favoreciendo la legalización superó el porcentaje indicando uso de cannabis en su vida La primera ley de uso médico se introdujo en California en 1996 cuando un cuarto del país favorecía la legalización En el 2012 Colorado y Washington fueron los primeros estados en legalizar el uso recreativo entre adultos mientras que la mitad del país favorecía la legalización y ahora más de dos tercios favorecen la legalización de cannabis nacionalmente Pero esto corresponde con la distribución del país que vive en estados que tienen algún tipo de regulación de cannabis sea por uso médico o recreativo Pero la cuestión de legalizar o prohibir es más que una discotomía Aquí vemos una serie de opciones de menos a más extremas Los extremos son prohibir y aumentar sanciones y derrogar o anular la prohibición completamente Alternativas discutidas comúnmente incluyen reducir sanciones o decriminalizar o del otro extremo tener un modelo comercial standard como el de alcohol Pero entremedio hay muchas opciones incluyendo el autocultivo permitiendo cultivo de cannabis para adultos o modelos de distribución de pequeña escala como el modelo de los países bajos o coffee shops o de gran escala como autoridades públicas u organizaciones sin fines de lucro Y esta misma pregunta de cuál es mejor que todas nos estamos haciendo en los Estados Unidos también Porque en vez de una ley homogénea en el país lo que tenemos es una gran variedad de leyes estatales que permiten distintos niveles de uso sea médico o recreativo y 36 estados permiten el uso médico de cannabis y 18 permiten el uso recreativo entre adultos Y cada vez que doy esta presentación tengo que actualizar el mapa y aún así no es suficiente porque Connecticut legalizó el cannabis hace 3 días Pero la tensión entre regulaciones federales y la variedad de regulaciones entre los estados causa mucha confusión Aquí vemos el nivel de conocimiento de la legabilidad de uso médico en los Estados Unidos con la línea vertical siendo el año que cambió de ley y en promedio la mitad de los adultos sabían que se permitía el uso médico después de la adopción de la ley mientras que solo un tercio de los adolescentes sabían que su uso médico era posible en su estado En examinar el efecto de las leyes podemos examinar no solamente los efectos primarios como el consumo y acceso al cannabis sino también los efectos secundarios como el consumo de otras sustancias y efectos en el nivel de tratamiento y de sobredosis Para demostrar el efecto necesitamos datos longitudinales ya que diferencias en la prevalencia de distintos tipos de sustancias entre estados que aprueban estas leyes y los que no Una de las grandes preguntas y preocupaciones era si permitir el uso médico aumentaría el consumo entre adolescentes ya que el inicio en la adolescencia está relacionado con otros riesgos aumentando el riesgo de trastornos y otros problemas de salud y sociales La preponderancia de la evidencia indica que las leyes que permiten el uso médico no han aumentado el consumo en adolescentes Esta evidencia es consistente usando distintas bases de datos y años de estudio Por ejemplo en el panel izquierdo vemos la prevalencia de consumo en el último vez entre edades de 12 a 17 años La línea verde son adolescentes en estados con ley de uso médico sin ley de uso médico perdón La colorada o roja son adolescentes en estados que ya tenían estas leyes antes del principio del estudio en el 2004 y la línea azul son adolescentes en estados que aprobaron la ley en este periodo y vemos que la prevalencia antes y después en promedio se mantuvo entre 8,5 y 8,8% entre los adolescentes En quien sí vemos efectos es entre adultos mayores de 26 años en el panel de la derecha entre quienes la prevalencia de uso en el último mes aumentó de un 5,9% a un 7,2% y aunque también hubieron aumentos en consumo diario después de aprobar la ley en adultos de 26 o más años estas leyes médicas no influyeron para nada la prevalencia de trastornos entre los individuos que consumían cannabis vemos vemos el mismo tipo de asociaciones entre adultos solamente cuando examinamos las percepciones de disponibilidad la mitad de los adolescentes y 80% de los adultos jóvenes de 18 a 25 años indicaron acceso fácil sin cambio después de aprobar la ley sin embargo en las edades de 26 o más años la percepción de disponibilidad aumentó después de pasar las leyes y la percepción de riesgo bajo en combinación con la disponibilidad ha aumentado sustancialmente como vemos en el panel de la derecha un mecanismo asociado con la percepción de disponibilidad es la disponibilidad de dispensarios de cannabis por ejemplo aquí vemos el porcentaje de la población en el estado de Washington expuesta a dispensarios de cannabis recreativo después de la adopción de esta ley en el 2014 después de dos años tres cuartos estaban expuestos a por lo menos un dispensario con los grises más oscuros indicando más alta densidad de dispensarios esta densidad de dispensarios ha sido relacionada con el consumo específicamente con la densidad más alta relacionado con mayor probabilidad de consumo en el último mes en Washington y esta evidencia está de acuerdo con lo que sabemos de la densidad de puntos de venta de alcohol y mientras tanto seguimos monitoreando efectos secundarios en el uso de otras sustancias especialmente el uso de opioides a causa de la hipótesis de sustitución proponiendo un intercambio en el uso de opioides y cannabis esta hipótesis fue inicialmente apoyada con reducciones en la tasa de recetas de analgésicos opioides después de aprobar la ley médica y reducciones iniciales en el nivel de sobredosis usando datos de fuentes administrativas pero lo que nosotros encontramos es que usando datos de encuestas individuales estas leyes no resultaron en efectos sustanciales en el uso de analgésicos opioides de forma inapropiada y tampoco vimos ningún efecto en trastornos entre gente consumiendo estos opioides es más un estudio del 2019 reportó un cambio completo en la relación entre sobredosis por opioides y leyes de cannabis médico con tasas más altas en años recientes notando la importancia de monitoreo continuo de las relaciones entre estos factores y ahora terminando con ciertas reflexiones primero que tenemos mucho más trabajo por delante particularmente considerando la equidad de salud y con mi enfoque particular en el acceso de tratamiento y en consecuencias judiciales hay que seguir el monitoreo no solo de los efectos esperados sino también de los inesperados considerando necesidades locales y globales como el coronavirus y también considerar enmarcar la discusión entre prohibir y legalizar en un marco teórico de la reducción de daños definido como el conjunto de políticas programas e intervenciones destinados a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de sustancias psicoactivas legales o no ocasiona sobre la salud del individuo o la sociedad esto puede involucrar acciones para reducir la sobredosis reducir infecciones como la hepatitis o el VIH y aumentar acceso y calidad de tratamiento y servicios para consumidores estas acciones deben reflejar necesidades locales por ejemplo ya que en Chile la inyección de sustancias no es tan común como en los Estados Unidos intervenciones para disminuir infecciones deben enfocarse en los bienes parafernales como las pipas para fumar pasta base que pueden causar quemaduras en los labios aumentando el riesgo de infecciones transmitidas por vía sanguínea al compartirlas y aquí en los Estados Unidos tenemos una gran necesidad de aumentar el acceso al tratamiento por ejemplo en las zonas rojas donde la disponibilidad de tratamiento es baja en relación con la concentración de sobredosis y ahora estamos colaborando con el doctor Castillo y colegas para evaluar el acceso a tratamiento en el cono sur en la línea azul vemos la prevalencia de tratamiento entre personas con trastornos relacionados con el cannabis la cocaína o pasta base pasta base pasta base y vemos un nivel bajo a pesar de la prevalencia de trastornos siendo similar entre los tres países en el cono sur y esta perspectiva de reducción de daños va a seguir siendo importante en el contexto de aumentos de muertes por sobredosis que involucran estimulantes parcialmente a causa de contaminación de la cocaína por ejemplo con fentanilo en la ciudad de Nueva York la tasa de sobredosis ha aumentado aún más durante la pandemia incluyendo sobredosis que involucran cocaína y hay reportes recientes de un brote en Brooklyn por ejemplo con sobredosis contaminada con cocaína contaminada también hay que reconocer los experimentos que están ocurriendo en el oeste con Oregon siendo el primer estado depenalizando el uso de todas las sustancias influido por el modelo portugués que ha tenido tanto éxito en disminuir las muertes de sobredosis en ese país y quiero continuar a reflexionar como la política siempre está basada en cierto marco teórico aunque a veces no esté explícitamente delineado pero es evidente a través de las agencias regulatorias sanciones y también el diálogo social y Chile tiene la oportunidad de definir estas prioridades y en este contexto la comunicación entre políticos y investigadores es aún más importante y también entre países así podemos aprenderlos unos de los otros y con eso les agradezco por su atención y espero continuar el diálogo perfecto muchas gracias Pia por tu presentación y ahora le damos el espacio a Álvaro Castillo docente del centro de investigación en sociedad y salud de la universidad mayor adelante Álvaro bueno ¿me escuchan? sí te escuchamos perfecto joder me adelanté mucho bueno muchas gracias Pia excelente presentación muchas gracias a las autoridades y a todas las personas presentes por asistir por supuesto agradecer a Esteban Calvo por organizar y por liderar este proceso de colaboración con la universidad de Colombia mi presentación hoy día es estuve harto rato tratando de pensar en cómo titularla primero a mí me interesa tener una conversación tener permitir la reflexión respecto a cómo podemos trabajar en torno a las políticas de drogas Pia lo mencionó muy claramente hemos planteado muchas veces esta dicotomía entre prohibir o legalizar pero hablamos menos de esta vez es una cuestión solamente del lenguaje de regular o de pensar más allá de estos extremos y ver cuáles son las posibilidades intermedias y cuáles son los riesgos y beneficios también que tienen cada una de esas regulaciones aquí muchas de las cosas que yo voy a estar mostrando o comentando tienen que ver con el manejo de expectativas probablemente que se tienen respecto a la por ejemplo la descriminalización a la legalización o a la regulación así como también el destrabar el el debate que legítimamente puede darse en torno a las políticas de drogas entonces bueno el contenido es similar a lo que partió Pia en este caso vamos a hablar un poquito de contexto con la magnitud del problema a nivel global un poco hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de prohibir legalizar regular cuáles son los potenciales riesgos los potenciales argumentos a favor de un contra en mi caso voy a centrarme y detenerme un poquito más en el caso uruguayo que es un caso que hemos estudiado por varios años junto a a un grupo de colegas principalmente de Estados Unidos también colegas de Uruguay y de otros países y luego algunas reflexiones poniendo también un contexto donde estamos en Chile qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que que se puede hacer entonces en términos globales esto ya lo sabemos el cannabis es la principal sustancia consumida a nivel global con 192 millones de personas que declaran consumo en el último año esto según el último reporte del informe mundial de drogas de Naciones Unidas y este reporte y estos datos son relativamente generales hablan de la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses no es necesariamente un trastorno por uso pero vemos que hay importantes niveles de consumo a nivel mundial y esto está claramente liderado por el uso del cannabis seguido por los opioides y los opiáceos y seguido por los estimulantes tipo anfetaminas y luego cocaína cuando vemos cómo ha sido la evolución del uso de drogas a nivel global vemos que tiene una tendencia al alza pero una tendencia al alza no es solamente explicada que va más allá del crecimiento natural de la población global no solamente vemos que el crecimiento en el uso de drogas supera aproximadamente en 5 puntos porcentuales el crecimiento natural de la población lo que refleja que hay un un fenómeno en expansión a nivel global buena parte de esta expansión es explicada por el aumento en el uso global de cannabis seguido por la emergencia de nuevas sustancias psicoactivas principalmente de origen sintético más que principalmente cuando vemos cómo es el mapa y aquí es imposible no enfocarnos en el tema de cannabis que finalmente parte que es lo que ha primado en la discusión que tenemos a nivel nacional y también a nivel internacional vemos que el uso de cannabis es bastante heterogéneo a nivel global pero vemos también que existen algunos países con algunos circulitos más grandes que reflejan básicamente el nivel de consumo o la prevalencia de consumo en población adulta y vemos que países por ejemplo como Canadá Estados Unidos y este gran punto de acá es Jamaica lideran el consumo en la región de las Américas pero seguido muy de cerca por Uruguay y por Chile también vemos que en algunos países europeos las prevalencias se asimilan aunque están siempre por debajo de los países de la región de las Américas a excepción del caso de Israel que presenta una de las prevalencias más altas a nivel global cuando vemos qué es lo que ocurre entre adolescentes la situación es similar pero algo distinta aquí por algún motivo no está el Estados Unidos que está en niveles similares al de Chile pero vemos que la distribución del consumo es algo diferente y donde Chile destaca respecto al resto de los países Chile esto es algo que notamos en particular con el importante aumento que se reflejó el año 2011 luego 2013 y que se consolidó el año 2015 en población adolescente en Chile Chile llegó a ser el principal el país con la prevalencia más alta de consumo a nivel global según este mapa algo desactualizado que hoy tres países y las pequeñas en la milanesia con datos de ese más de una década dice que tiene prevalencias algo mayores pero cuando vemos aquellos países que han tenido mediciones regulares sobre uso de cannabis Chile está siempre dentro de los países con mayores niveles de consumo entonces en este contexto de uso en lo global vale la pena preguntarse ¿cómo se distribuyen los distintos parcos regulatorios en este contexto de en este contexto heterogéneo y en este contexto de aumento a nivel global primero y aquí nuevamente una clasificación bien gruesa vemos que una buena parte del mundo tiene una regulación más estricta en lo que se puede denominar como una prohibición o donde el uso de sustancias excluyendo alcohol y tabaco por supuesto está está es 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 pero existen muchas variaciones dentro de eso aquí este mapa nos muestra aquellos estados que presentan políticas que de que no penalizan el consumo pero si penalizan todos los actos asociados a la producción por ejemplo y a la venta como podría ser por ejemplo el caso chileno vemos también como la distribución de aquellos países que permite de alguna forma el uso médico también se concentra en buena parte en la región de las Américas de nuevo hay con varios asteriscos también porque el uso médico tiene muchas salvedades dependiendo del país simplemente a veces simplemente está mencionada la ley y en algunos casos efectivamente hay políticas que permiten el acceso médico de la marihuana no solamente permiten el uso donde insisto nuevamente se concentra en la región de las Américas algunas partes de Europa y con algunos casos más particulares como el caso de Estados Unidos parte de España donde tienen diferentes políticas de regulación de cannabis a nivel subnacional eso quiere decir que los estados tienen la capacidad para definir cuáles van a ser sus políticas dentro que a veces se alinea o no necesariamente con la política federal y el ejemplo de dos países que efectivamente han aprobado y regulado el mercado para uso no medicinal para uso recreativo que es básicamente Canadá y unos años antes a fines del año 2013 el caso Uruguay entonces enseguida ¿qué podemos esperar de las leyes que legalizan la producción vente y uso esa es una parte de la discusión que se está llevando a cabo en este momento y que se dan muchos argumentos a favor y en contra donde que podemos ir revisando parte de ellos por ejemplo cuando se habla que a favor de la legalización es que reduce el tráfico y la violencia asociada se han planteado muchos modelos y se ha planteado esto como uno de los principales argumentos que redirecciona los recursos y los esfuerzos policiales tal vez al trabajo de inteligencia para mantener organizaciones criminales o centrarlo en aquellos actos que están derechamente que producen daño efectivamente a la población más que el concentrar esfuerzos en la detención de personas usuarias de drogas por ejemplo como ocurre en todos nuestros países descomprime el sistema judicial controla el uso de adulterantes y potenciadores por ejemplo y han mencionado donde las cocaínas por ejemplo está claramente identificado el uso de algunos potenciadores o algunos adulterantes no solamente para aumentar el volumen sino que también para potenciar algunos de los efectos por ejemplo efectos estimulantes efectos analgésicos etc. También permite o permitiría regular la disponibilidad física y el acceso a ciertos grupos para proteger por ejemplo a la población adolescente que es la población generalmente en alto riesgo y en especial vulnerabilidad dado su estado de desarrollo neurobiológico también da como argumento más asociado a un argumento más liberal ético político filosófico que tiene que ver con la capacidad de las personas de decidir qué es lo de decidir por sí mismo qué hacer respecto a sus cuerpos respecto a su propia salud en contra sin embargo ven que existen un montón de otros argumentos que intentan rebatir a muchas veces parte de los argumentos a favor y otras veces son simplemente otro tipo de argumentos que se han constatado a la luz de la experiencia con otras sustancias por ejemplo alcohol y tabaco en primer lugar que la legalización no acaba necesariamente con el tráfico ni necesariamente afecta el tráfico o el funcionamiento de las organizaciones criminales es más también se plantea que puede llevar a el surgimiento de otras actividades criminales en organizaciones complejas que probablemente o que muy posiblemente pueden adaptarse a un nuevo escenario de regulación y al ver amenazados sus negocios se adaptan y buscan otras actividades criminales o sea otras drogas o sea otro tráfico de otro tipo de bienes llamemos no sé armas incluso personas tratadas hay otro argumento que tiene que ver con la normalización del consumo que facilita el acceso y disminuye la percepción de riesgo y por lo tanto todas las actitudes hacia el uso de droga pueden cambiar desfavorablemente favoreciendo el uso de drogas que es algo que en general se intenta controlar aumento de los problemas relacionados al uso de drogas y los trastornos por uso de drogas entre ellos por ejemplo se han estudiado algunas en el caso de Estados Unidos incluso muy incipientemente en el caso de Uruguay el aumento o como han cambiado los accidentes de tránsito relacionados al uso de cannabis esto produciría eventualmente el aumento del consumo de los trastornos por consumo y de los daños asociados un aumento en los costos económicos derivados del uso de drogas por ejemplo relacionados con el sistema sanitario menor productividad por los directos o indirectos y por supuesto que también puede afectar la salud colectiva por lo tanto no es necesariamente una decisión individual versus lo que yo pueda decidir sino que esto tiene que plantearse por ejemplo en términos colectivos estoy tratando de poner argumentos favor y contra por favor bueno ¿y qué dice la experiencia internacional respecto a estos argumentos? favorece el consumo disminuye la violencia del tráfico y esto me voy a centrar principalmente en la experiencia uruguaya donde a fines del año 2013 fue el primer país en aprobar a nivel nacional la regulación del mercado de la marihuana y esto lo hizo aprobando una ley que lo que hace es regular el mercado de la marihuana la ley 19.172 que nace en primera instancia como respuesta a un problema asociado a la seguridad pública de nuevo aquí el argumento que se planteó inicialmente no era proteger necesariamente la salud de la población no era inicialmente no era necesariamente dar más libertades individuales sino que era prevenir los daños asociados al tráfico y prevenir la escalada o el contacto de los individuos con el sistema de tráfico ilegal de drogas particularmente para disminuir el tránsito hacia otras sustancias como puede ser la hasta base que es la droga que genera más daño en nuestras regiones incluyendo el caso uruguayo también esta fue una política que como mostró PIA partió al igual que en Estados Unidos con un nivel de aprobación bajo es una es una política impulsada por el ejecutivo es una política top down en el cual no fue sometida a a la aprobación ciudadana ni fue impulsada por las organizaciones civiles sino que impulsada por el ejecutivo por cierto apoyada en en el trabajo que habían hecho algunas organizaciones también así esta ley se aprueba en diciembre del año 2013 y en mayo del año 2014 se crea el instituto de regulación y control de canadís que es la institución que se encarga de implementar y regular esta ley ahora esta implementación fue bien particular primero como se aprueba a fin del año calendario el presupuesto del año 2014 ya estaba fijado por lo tanto es una ley que se inicia sin ningún sin presupuesto por lo tanto todo el trabajo que se hizo en relación a la creación del IRCA y al trabajo de regulación e implementación de la ley fue a través de resignaciones presupuestarias y no a través del presupuesto regular de esta ley cosa que después por supuesto fue revertida la ley 19.172 considera tres mecanismos de acceso que son conocidos que es el autocultivo el establecimiento la formación de clubes canábicos y la compra a través de farmacias todas estas fueron implementadas de forma gradual en la medida que fue avanzando el establecimiento de protocolos por ejemplo el autocultivo fue lo primero en implementarse a través del registro de autocultivadores en el mes de agosto del 2018 donde se permite un autocultivo gastar seis plantas por persona con una producción anual que no puede superar los 480 gramos los clubes canábicos también se inicia el registro de los miembros que deben tener deben asociarse y deben inscribirse en el IRCA y donde pueden tener entre 15 a 45 miembros y de nuevo pueden tener hasta 99 plantas con una producción anual que no supere los 480 gramos por socio y la compra en farmacia que se inició de forma mucho más tardía que es una de las principales vías de acceso que se implementó recién en mayo del año 2017 o sea casi 3 años 3 años y fracción después de la aprobación de la ley y lo que permite es la compra de hasta 10 gramos semanales máximo de 40 gramos mensuales de nuevo previa inscripción de las personas que quieren comprarse estos 3.000 con mismos son mutuamente excluyentes por lo tanto no puede tener ser autocultivador y además ser adquiriente en farmacias la ley considera efectivamente la regulación del mercado tomando las lecciones aprendidas de las políticas de alcohol tabaco a nivel nacional e internacional Uruguay fue uno de los países en particular en la primera administración de Tadre Vázquez con leyes muy estrictas en el contexto latinoamericano relacionado al tabaco de hecho Uruguay tuvo un conflicto legal con las empresas barcaleras a propósito de la implementación de esa ley y parte de ese conocimiento de esa experiencia fue implementada también en la hora de diseñar cuál iba a ser las regulaciones o las prohibiciones que iba a tener esta ley por ejemplo que iba a estar prohibida la publicidad los auspicios y las producciones relacionadas al tabaco el etiquetado de la marihuana que se iba a vender en farmacias debe ser un etiquetado plano que se indique claramente cuáles son las especificaciones del tipo de marihuana con advertencias de salud claramente identificadas en los paquetes así como puede ser por ejemplo una cajetilla de tabaco se prohíbe la conducción bajo los efectos de la marihuana al igual que con el uso de alcohol y eso puede ser puede ser testeado sancionado de igual forma y el consumo sigue las mismas normas que el tabaco en términos de espacios cerrados o el consumo en espacios públicos que está permitido el consumo en marihuana por ejemplo en parques pero no así en espacios cerrados donde puede igual que el tabaco bueno entonces la producción en este caso está controlada por el Estado y lo que hace el Estado es entregar o concesionar o licitar la producción de ciertas cantidades de marihuana en algunas empresas en este momento existen cuatro empresas habilitadas para reproducir marihuana con potencial psicoactivo hay otras tantas que pueden producir marihuana como cáñamo o para otros fines y eso por lo tanto mediante licitación pública las empresas están autorizadas para producir y en cantidades y en variedades conocidas de hecho inicialmente el gobierno lo que hizo fue aprobar la producción de dos variedades de cannabis con una trazabilidad genética claramente identificable en semillas que fueron producidas específicamente en el marco de esta ley que definía cuáles eran las concentraciones de THC y concentraciones de CBD principalmente y luego se abrieron un par de variantes más y actualmente lo que hay son cuatro variedades con concentraciones conocidas de THC creo que la de mayor concentración tiene hasta 9% de THC si no me equivoco y donde el Estado además fija el precio el Estado fija el precio y donde dice ok un paquete de 5 gramos cuesta 350 pesos uruguayos que equivale a algo así como a 8 dólares 6 mil pesos que si lo comparamos con los precios de marihuanas a nivel nacional está muy muy por debajo de lo que por ejemplo conocemos en Chile me imagino que en el caso de Estados Unidos también ahora ¿cuál es la lógica de regular el precio? es que parte de lo que se quiere lograr a través de un mercado regulado es competir y eliminar al mercado ilegal por lo tanto la fijación de precios tiene que ver con el estudio del precio del mercado ilegal y el mercado ilegal se abastece a través de marihuanas a muchas veces de bajo costo que provienen generalmente de la ruta paraguay-uruguay y esa producción de marihuana de bajo costo es la que en fondo este tipo de marihuana intenta competir para eliminar esa ¿y qué es lo que pasó entonces con una vez implementada esta ley en Uruguay? efectivamente en el momento en que se implementó se comenzó a observar un incremento en las prevalencias de consumo esto por ejemplo en población escolar de hecho algunas comparaciones han atribuido parte de esta alza a la implementación de esta ley que de hecho coincide con un aumento sin embargo acá también viene la importancia de hacer estudios rigurosos donde tengan estrategias de identificación causal claramente definidas y que permitan definir si este aumento puede o no ser atribuido a la implementación de esta ley y parte de ese es el trabajo que estuvimos o hemos estado haciendo ya por casi media década estudiando el caso uruguayo donde hemos visto y hemos intentado ver cómo se ha comportado Uruguay en el contexto de otros países vecinos por ejemplo donde vemos que el caso chileno aproximadamente en el mismo periodo en que Uruguay comenzó a subir su prevalencia de consumo en población adolescente también ocurrió en el caso chileno por ejemplo de hecho esta importante alza se empezó a observar un poquito antes de la implementación de la ley no solo en Chile sino que también en Uruguay entonces enseguida ok entonces ¿qué pasa cuando comparamos o tratamos de reconstruir un grupo control similar al Uruguayo utilizando información de Chile también utilizando información de Argentina comparamos y vimos que en realidad no vimos cambios significativos en las prevalencias de uso de marihuana en población adolescente ya sea en las prevalencias de último año de último mes en las prevalencias de uso frecuente definido como fisomafía en el último mes o en la percepción incluso en la percepción de riesgo sin embargo vimos que al igual como observaron en el caso estadounidense que la percepción de la facilidad o de la disponibilidad de la facilidad de acceso si aumentó en el caso uruguayo al compararse con los países que han experimentado una situación que tienen una situación epidemiológica similar y han experimentado un tránsito en su política de droga similar a la uruguaya cuando vemos que es lo que ocurrió en este caso en población ah no está bien perdón esto entonces es un zoom a la diapositiva anterior donde vemos que efectivamente no hay un cambio en el uso en las prevalencias de uso pero si hay un cambio en la percepción de facilidad de acceso y ese cambio si bien fue pequeño al año de implementación porque no estaba ampliamente disponible la más igual al primer año de implementación de la ley si fue creciendo con el tiempo y vemos que al cabo del segundo y al cuarto año de implementación que eso es el año 2018 vemos que la facilidad de acceso ha aumentado significativamente en el caso uruguayo insisto esto no se ha reflejado en un aumento de consumo en esta población qué pasa cuando comparamos otras poblaciones en este caso estamos comparando la prevalencia estimada del uso frecuente de cannabis nuevamente definido como uso de 10 o 13 en el último mes vemos que cuando vemos la prevalencia a nivel nacional eso quiere decir en toda la muestra de las encuestas nacionales de drogas vemos que Uruguay no ha experimentado un aumento o un aumento mayor al experimentado en el caso chileno sin embargo cuando vemos qué es lo que ha ocurrido primero en la población escolar pero que ya cumplió 18 años recuerden que en nuestro sistema escolar los estudiantes de cuarto medio generalmente cumplen 18 años cuando están en cuarto medio y en el caso de que se van rezagando en su formación pueden tener 19 incluso 20 hasta 21 años que es lo que consideramos acá vemos que ese grupo efectivamente que puede acceder legalmente aumentó significativamente el consumo frecuente pero solo el primer año solo el primer año de implementación y luego se normalizó entre comillas en los años sucesivos por lo tanto buena parte de esa interpretación nosotros la estamos dando a el uso a una respuesta asociada más a las normas sociales que a un aumento real de la disponibilidad entonces cuando vemos qué es lo que pasa en población adulta esta vez de 26 años y más vemos que también al igual que en Estados Unidos observamos que hubo un aumento en este caso en la prevalencia de trastornos por uso de marihuana entre aquellas personas que usan marihuana en el último año así como en la prevalencia de uso de alcohol nuevamente entre los usuarios de marihuana por lo tanto vemos claramente una distinción en dos grupos primero en la población adolescente menor de edad o que no puede acceder legalmente a la marihuana no hemos visto grandes cambios salvo por un aumento en la percepción de disponibilidad vemos que en el uso de la población adolescente al menos en el corto plazo no se ha visto afectada por la implementación de la ley 19.172 sin embargo vemos que en población adulta hay un aumento en al menos en el corto plazo de los trastornos por uso de cannabis y de consumo de alcohol así como en el uso frecuente en la población escolar pero escolar que puede acceder de forma legal a la marihuana y qué es lo que hay y qué es lo que se está proponiendo en Chile entonces cómo podemos tomar todos estos resultados y ponerlos en el contexto chileno primero el y aquí yo parafrase algunas cosas no está textual de cómo está la ley 20.000 que es la ley de drogas que tenemos en Chile donde esta ley según el artículo 4 lo que dice es prohibir la posesión el transporte en el sanamiento o porte de sustancias de drogas semi-activas y luego sigue después dice al menos que justifique que están destinados a la atención de un tratamiento médico o sea por lo tanto abre la posibilidad de que exista un tratamiento médico todavía no dice cómo acceder a la marihuana en un tratamiento médico o a que el consumo es personal exclusivo y próximo en el tiempo por lo tanto lo que está diciendo es que el consumo personal y próximo en el tiempo no está penalizado o prohibido por supuesto la ley no se hace cargo de cómo esa persona va a conseguir esa sustancia y todos los actos relacionados a la obtención de la sustancia están pelados pero el mero hecho de tener o poseer para consumo personal y próximo en el tiempo no está definido la siguiente pregunta es bueno ¿qué es personal y próximo en el tiempo? y ahí habla de pequeñas cantidades y la ley no especifica todo eso el artículo 6 dice que el médico cirujano odontólogo médico veterinario está facultado para recetar sustancias señaladas en el artículo 1 o sea incluyendo cannabis sin necesidad pero que quien no tenga necesidad médica será sancionado por hablar eso quiere decir según mi interpretación y la de algunos que por lo tanto abre la posibilidad a que haya una razón terapéutica que justifique la receta médica y de hecho el artículo 8 bueno eso después voy a retomar este tiempo y el artículo 8 lo que dice es prohíbe la siembra la plantación el cultivo la cosecha de las especies vegetales de cannabis bla 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 a menos que se justifique que están destinados a su uso o consumo personal en el próximo tiempo nuevamente está este estado de interpretación y de hecho la corte suprema ha interpretado recientemente el artículo 8 que el delito de cultivo ilegal de las especies vegetales del artículo 8 de la ley 20.000 que debe exigir la acreditación de la posibilidad de difusión incontrolada de la droga eso quiere decir que hay ánimo de tráfico básicamente por lo tanto mientras no haya ánimo de tráfico de nuevo según la interpretación que está haciendo la corte suprema y según la interpretación que yo puedo hacer de este artículo 8 es que tampoco está necesariamente penado con pena de cárcel al menos el autocultivo insisto todo esto está sujeto a múltiples interpretaciones y allí es donde radica buena parte del problema donde no siempre las policías lo leen de la misma forma que los jueces ni los jueces que las personas naturales etc. Más recientemente en el año 2015 a finales del año 2015 se modificó el reglamento y lo que se hizo es que el ICP podrá autorizar se hizo tres modificaciones donde dice que el ICP el Instituto Nacional del Instituto de Salud Pública podrá autorizar que los jueces Bien, tuvimos problemas de conexión. Vamos a asumir que tiene relación con la lluvia que tenemos en este momento. Ahí volvió Álvaro. Mientras, les quiero recordar que pueden realizar sus preguntas al costado derecho o al final en la barra inferior de su pantalla donde dice preguntas y respuestas. Bien, ahora volvimos con Álvaro. ¿Estás ahí? Estoy acá, disculpen. No, a todos nos pasa. Ahora sí. Ahí se ve bien. Perdón, entonces lo que permite esta modificación mediante este decreto 84 es que el ISP podrá autorizar el uso de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos para uso humano, cosa que antes no estaba explícito. Las especies farmacéuticas que contengan cannabis podrán expendirse al público en farmacias o la elaboración mediante receta médica retenida. Y el cannabis pasa de lista 1 a lista 2. Que eso también tiene algunas implicancias en el tipo de... Como mencionaba Pia aquí también. Si se puede o no hacer investigación, cuál es el nivel de control que existe de estas sustancias. Entonces, por lo tanto, uno podrá decir, bueno, entonces, qué razonablemente pensar que en Chile tenemos una ley que da bastantes... O que permite bastantes garantías. Sin embargo, vemos que en la práctica no permite el acceso legal a la marihuana. Vemos que existen habiendo múltiples procedimientos por ley de droga. Personas que simplemente tienen puerto de consumo, que no necesariamente tienen un ánimo de tráfico. O personas que tienen autocultivo sin ánimo de tráfico también. Por lo tanto, toda esa situación ha generado una respuesta importante de la población que reclama modificaciones a la ley de drogas. También hemos visto que ha habido un aumento en la cantidad de homicidios por ajuste de cuentas. Y por lo tanto, de la violencia social al tráfico. Y hemos visto cómo también ha permeado incluso en algunos casos de corrupción a nivel político. Por lo tanto, siempre está ese temor. Y parte de esas respuestas, por ejemplo, lo que plantea el distinguido doctor Francisco Consigui y Álvaro Briones en una carta, por ejemplo, que no es la primera vez que por cierto se plantea, es que estamos en momento de hacer un debate. De plantear un nuevo marco regulatorio. Por lo menos de discutirlo. Ellos proponen, por ejemplo, legalizar el uso de marihuana y de todas las drogas que sea posible legalizar. En el caso particular de Chile, las drogas sintéticas, dado que no somos productos primarios de la hoja de coca u otras situaciones. Parte de esa propuesta fue incluida, no sé si citando o no a estas personas, dentro del programa presidencial de Daniel Jadoy, que lo que propone es la legalización de las tres vías de acceso al cannabis, además de un par de acciones diferentes relacionadas con la modificación de la ley 20.000, incluyendo una ley de reparación a las personas o a las víctimas de la ley 20.000, o a aquellas personas que han sido procesadas injustamente. Entonces, vemos que en el caso de Ignacio Briones, estos son los tres candidatos de derecha donde yo al menos pude encontrar una alusión al tema de drogas, vemos que Ignacio Briones, al igual que Daniel Jadoy, Daniel Jadoy es el caso de los no chilenos, es el candidato al Partido Comunista, lo que propone Ignacio Briones también es legalizar, también en la tradición superlibertaria, o sea, superliberal de la tradición económica bien liberal, es legalizar responsablemente el tema del cannabis y eventualmente estudiar otras drogas. No así el caso de Joaquín Lavín, que dice que él se opone a la legalización de la marihuana y lo que él plantea es promover estrategias preventivas, y el caso Sebastián Sichel incluso restringir aún más o agravar aún más las sanciones asociadas al tráfico o a las sanciones relacionadas con la falta de la ley de drogas. Entonces, nuevamente, más allá de una dicotomía, aquí podemos pensar en diferentes estrategias que tomen todas las lecciones que hemos aprendido de otros países, de la provincia uruguaya, que es más cercana a la provincia norteamericana, canadienses, de otros países del mundo, relacionados con el tema de la marihuana. Podemos pensar en cuáles son las lecciones que hemos aprendido de la regulación del mercado de las actuales drogas lícitas como alcohol y tabaco. ¿Cómo avanzar? Aquí creo que no hay una receta, no hay... Más allá de decir que hay que regular, hay que legalizar, hay que seguir prohibiendo. En realidad, lo que tenemos que hacer es seguir estudiando y viendo cuáles son las posibilidades de cambio que tenemos. Por ejemplo, estudiando las experiencias y buenas prácticas en el mundo, parte de eso lo revisamos acá, pero se puede hacer de forma mucho más sistemática, detenido y viendo cuáles son las similitudes con el sistema chileno, sistematizando y analizando la experiencia nacional de drogas legales. Por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos de la regulación del tabaco? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Lo mismo con el alcohol. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tenemos de regular el mercado del alcohol? ¿Cuáles son las presiones que tiene la industria, por ejemplo, para implementar regulaciones, etcétera? Evaluar, evaluar, evaluar. Tenemos varias modificaciones legales, varias políticas y varios programas que no han sido adecuadamente evaluados y que pueden entregar una información rica para avanzar en una discusión informada. Y, por supuesto, describir también y analizar cuáles son las definiciones políticas económicas relacionadas con el tema de drogas, por ejemplo, para ayudarnos a responder si es posible o no realizar una regulación efectiva. ¿Existe o no la voluntad política para hacerlo? ¿Tenemos la capacidad institucional para enfrentar un modelo regulado? ¿Qué nos ha enseñado el alcohol y el tabaco? ¿Podemos confiar en que la regulación efectiva limite el acceso a la población de mayor riesgo? Etcétera, etcétera. Todos ese tipo de preguntas las podemos ir resolviendo a través de la investigación y a través de el financiamiento de investigación que nos permiten ir dando respuesta a este tipo de preguntas. Reconociendo el financiamiento, al igual que pida parte de este proyecto, fue financiado por el Instituto Nacional del Abuso de Drogas y el Proyecto Fondes Intregular. Muchas gracias y disculpen la demora. A ver si hay algunas preguntas. Tenemos pocos minutos. Tenemos preguntas y dar las gracias al doctor Álvaro Castillo y a la doctora Pia Mauro por su gran, gran presentación. Abrimos este espacio para las preguntas. Les vuelvo a recordar que si quieren escribir cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la parte de abajo de sus paneles donde dice preguntas. Vamos con la primera, es de Teresita Rocha y dice Si pudieran modificar la ley de drogas a su antojo, ¿qué elementos considerarían y dónde se posicionarían en la escala legalización-prohibición? Ahora, ¿quieres empezar? Ahora, adelante. Esta es una pregunta que siempre, o sea, cuando uno estudia el cannabis acá en los Estados Unidos siempre pregunta si yo quisiera legalizarlo o no, qué sé yo. Entonces, para mí lo importante es que, la cuestión acá en los Estados Unidos, por ejemplo, no es tanto si el cannabis va a ser legal o no, sino cómo hacerlo de forma para minimizar los riesgos. Ya tenemos estados que lo están legalizando al nivel, o sea, para los adultos. Entonces, la cuestión de ahora prohibirlo ya pasó, ¿no? Entonces, es tratar de entender cuáles son los riesgos y los beneficios potenciales que estas leyes pueden tener. Y uno de los límites que tenemos, porque el cannabis está categorizado en ese sistema nivel 1, son todos esos límites que prohíben el estudio libre, digamos, de los efectos. Entonces, como investigadora, yo querría tener menos límites en la investigación, ¿no? Y también tener el apoyo para poder saber cómo las diferentes sustancias pueden afectar a los diferentes grupos. Sí, yo solamente ahí complementar, estoy totalmente de acuerdo. Yo más allá de plantear una postura, yo creo, y sinceramente no tengo una postura claramente definida. Yo concuerdo, hace unos meses atrás, Juan Pablo Luna escribió una columna en CIPER bien interesante respecto a ese tema, donde el título era No hay vanas de plata. Lo cual, la legalización no va a venir a resolver el problema del tráfico, de eso yo estoy convencido, y no va a resolver el problema de la violencia asociada al tema de drogas. Incluso si lo hacemos con todas las drogas, de eso estoy bastante convencido. Bueno, por supuesto no tenemos evidencia de eso. Pero también creo que hay espacios para hacer modificaciones. Hacer modificaciones que, de nuevo, minimicen todos los riesgos asociados, como decía bien, y tomen todas las lecciones aprendidas que hemos acumulado. Tenemos múltiples lecciones aprendidas en el tiempo. El tema aquí, es decir, que a mí en particular me preocupa, tener información, es qué es lo que viene a resolver, por ejemplo, el mercado regulado. Y tener las expectativas claras respecto a eso. ¿Qué es lo que viene a resolver y de qué forma puede implementarse de forma efectiva? Y a mí una de las dudas que me produce tiene que ver con nuestra incapacidad como Estado, como sociedad, de regular adecuadamente, por ejemplo, el alcohol. Donde el acceso sigue existiendo para menores de edad, sigue habiendo un gran daño asociado al consumo de alcohol. Me parece que hay que avanzar también en implementar de forma efectiva aquellas normativas que no penalizan el consumo, que no sancionan a las personas que deciden consumir, etc. Creo que, no sé, parte de eso creo que se resuelve con instrucciones claras y con una postura clara del Ejecutivo que puede ser apoyada por cambios legales también. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Esteban Calvo y dice, entendiendo que Estados Unidos y Chile son países muy distintos, una de las ventajas de comparar a un país con otro es poder sacar aprendizajes o lecciones. ¿Cuáles han sido los dos o tres principales aprendizajes en Estados Unidos que Chile debería tomar en cuenta al diseñar y reformar sus políticas de drogas? Bueno, una de las lecciones que vimos que Álvaro también presentó es que estas regulaciones no hemos visto grandes efectos en los adolescentes. Y eso era una pregunta muy importante, ¿no? porque queremos proteger a los grupos vulnerables y los adolescentes es uno de esos grupos. Para mí, algo que dijo Álvaro es muy importante, es que cuando no tenemos las leyes claras y cuando hay tanta variedad, hay varias interpretaciones. Y entonces lo que pasa es que ciertos grupos que son sistemáticamente marginalizados pueden continuar a sufrir las consecuencias negativas y otros grupos que no tienen esa misma dinámica pueden potencialmente beneficiarse de cambios. Entonces, cierta pauta es cómo minimizar esa inequidad para que cualquier potencial de beneficio de cambiar las leyes y el sistema regulatorio pueda beneficiar al pueblo y reducir los daños más equitativamente. No sé, Álvaro, si tienes algún otro comentario. No, no. Tampoco si hay otra pregunta. Paso para la siguiente. Tenemos una pregunta. Dice, en Washington se han registrado recaudaciones millonarias en impuestos. ¿Este aumento en el presupuesto ha tenido un impacto positivo en los tratamientos? Ahora estoy, en este momento estoy examinando el impacto que el cambio de leyes está teniendo en tratamientos, pero cada estado tiene un sistema completamente diferente de regular y también de asignar lo que pasa con los impuestos o si tienen alocaciones específicas a los impuestos. Así que todavía no sabemos cuáles son los efectos primarios en el tratamiento. Pero a nivel nacional lo que estamos viendo es que cuando los estados pasan estas leyes bajan los niveles de tratamiento para el cannabis en ese estado. Bien, vamos con la siguiente pregunta de José Miguel Cabeza. Se dice, ¿qué hace que sociedades decidan considerar algunas drogas como legales y otras no? O sea, yo creo que la respuesta a eso es principalmente una cuestión histórica. Actualmente se discute en relación al tema cannabis por la factibilidad de implementar una ley de regulación o legalización de cannabis más que de otras drogas. Creo que existe, por ejemplo, la propuesta que mencioné o la que está en el programa de dejado, que incluye otras drogas. Se está estudiando, pero se partió de aquellas sustancias que tradicionalmente han estado controladas ese partido porque no hay que que era la más fácil de regular, básicamente. Así es, es un respondimiento también. Bien, vamos con la siguiente pregunta de Francisco. Dice, ¿cuáles serían los costos y beneficios de la política actual de drogas en Chile? Los chilenos hoy gastan al menos un millón de dólares al día en drogas que van directamente al narcotráfico. De ese millón, la mayor proporción es marihuana. Sí, yo creo que... Ese... Esa es una estimación además conservadora. Posiblemente... O sea, a mí no me caben muchas dudas de que tal vez quitándole el mercado... Regulando el mercado uno puede quitarle una proporción de ese ingreso a las organizaciones criminales. Yo tengo dudas de que... De que una regulación va a ser efectiva en quitar todos los... En quitarle los recursos, o una buena parte de los recursos incluso a aquellas organizaciones criminales que viven de esto, básicamente. Por lo tanto, yo creo que la capacidad... Estamos subestimando la capacidad de adaptación que puede tener una organización criminal ya sea hacia otras sustancias. Incluso en la misma propuesta de Francisco, ellos dicen, ok, drogas sintéticas y marihuana. Pero mi contra pregunta sería, bueno, ¿eso abre tal vez la posibilidad de que aumente, se facilite el acceso o aumente los ingresos por otro tipo de sustancias? Por ejemplo, en el caso de Chile, por suerte, por el momento, tenemos niveles muy, muy bajos de uso de opioides o drogas por fin inyectadas. Prácticamente no tenemos o tenemos muy poco consumo de otras sustancias estimulantes tipo metanfetaminas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mercado de esas sustancias cuando uno le quita el negocio de la marihuana? Estoy pensando en efectos indeseados que pueden haber. Invitamos a Francisco, que él hizo la pregunta, Francisco Cunciller, si quiere desarrollarlo un poco más. ¿Francisco está ahí? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchan. Bueno, muchas gracias a Álvaro y Pía. Yo la verdad que la pregunta tenía dos partes. La primera parte era sobre la política actual. lo que uno ve es casi una obsesión de evaluar lo que está ocurriendo en Uruguay y en aquellos estados de Estados Unidos que tienen un marco regulatorio distinto. Pero yo no veo la misma obsesión y el mismo interés por evaluar la política actual de drogas, particularmente en Chile. Entonces, justamente, la otra parte de la pregunta tenía que ver cuáles son los costos y beneficios de la política actual. cuando en esta política actual el consumo de marihuana sea cuatro o casi cinco veces más que hace un par de décadas atrás y el acceso a las drogas es simple, tenemos el narcotráfico con una gran preocupación. Entonces, también, junto con interesarse en evaluar qué está pasando por fuera, la evaluación de la política actual me parece que es crucial. Muchas gracias. Sí, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con ese comentario ahí también creo que en mi última diapositiva en fondo hacia dónde seguir creo que el componente de evaluación es clave. Nosotros tenemos la intención de trabajar en esta área en los próximos años, tenemos proyectos en evaluaciones buscando financiamiento para hacer evaluación de lo que existe actualmente en Chile no solamente de las drogas legales sino que también de los cambios normativos o los cambios incluso sociales asociados a las drogas legales también. por lo tanto no puedo estar más de acuerdo de que eso es muy relevante de estudiar pero también ahí tiene que haber voluntad de querer estudiar eso y por lo tanto esa voluntad se tiene que transformar en el financiamiento de la investigación y creo que es como el punto de tope en este momento que esperamos podamos revertir en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias Francisco Consiglio por su pregunta vamos con la siguiente de Freddy Mujica y dice el dilema de legalizar el cannabis por ejemplo ¿se les hace parecido cuando era ilegal el tabaco y los licores y tomando los problemas que estos causan en la salud? Bueno, o sea el contexto es diferente pero al fin y al cabo son todas sustancias ¿no? y entonces las normativas the norms de de uso cambian con el tiempo pero al final es una cuestión de si el uso está asociado con el con la moralidad o o si el uso en sí es algo que debería prohibirse o si no o si las preguntas son más relacionadas con el con las consecuencias de salud ¿no? y en los Estados Unidos tuvimos ese ese momento de prohibición de alcohol que también estaba haciendo ciertas pautas de que el uso del alcohol era algo inmoral y después en los años 80 tuvimos ciertas leyes relacionadas con el uso de crack que es un tipo de cocaína impuro que también sancionaba en el uso mucho más que otro tipo de cocaína ¿no? y ahora tenemos pensando también el cambio en sanciones y legalización de cannabis entonces la cuestión es la misma o sea de qué es más importante es limitar el uso o limitar los riesgos reconociendo que ninguna ley va a eliminar el uso completo porque aún la prohibición en un sistema que prohíbe el uso todavía hay gente que consume estas drogas aunque estén prohibidas entonces vemos que cualquier una ley de prohibición es una ley una ley de legalización es una ley y ninguna ley va a eliminar el uso completo entonces en ese marco sí el dilema es parecido y la pregunta es cuál es la meta de la ley cuáles son las prioridades del país que está tomando para que puede motivar una ley sobre otra perfecto muchas gracias de nuevo a la doctora Pia Mauro quien es profesora de epidemiología de Mailman School of Public Health de Columbia University y también muchas gracias al doctor Álvaro Castillo docente del Centro de Investigación en Social y Salud de la Universidad Mayor por este gran gran conversatorio que tuvimos y gracias también al público que mandó sus preguntas y ahora para cerrar este hito para la Universidad Mayor invitamos de nuevo a Patricio Manque el Vice Rector de Investigación para que nos dé nuestras últimas palabras yo solamente quería agradecer a nombre del rector a nombre mío a nombre de la Universidad por esta conferencia felicitaciones Pia Álvaro muy interesante yo creo que este es un debate que se está dando muy fuerte en Chile yo creo que es importante ir conociendo todas estas miradas sobre todo porque son dos realidades diferentes y yo creo que podemos ir aprendiendo de ambas así que solamente agradecerles por la presentación agradecer a todos los invitados por participar por estas interesantes preguntas que también ocurrieron y felicitar una vez más a todos los participantes al CIS a nuestro Centro de Investigación a Colombia y estamos muy felices con la firma de este convenio esperamos poder continuar trabajando en conjunto así que muchas gracias a todos